Bueno, una magnífica jornada, hoy cerrando todo lo que ha sido el homenaje, la mañana con los premios San Salvador, ahora a la tarde con la procesión, la consagrada misa con el Obispo, con todo el pueblo católico y devoto de Jujuy. Así que una jornada esplendorosa, nos acompañó mucho el tiempo, así que estamos más que contentos con esto. Bueno, el mensaje es que trabajemos juntos, que este 6 de agosto sirva también para confluir mucho más en lo propositivo, en la construcción colectiva y que vamos para adelante con mucha fe, que es lo que necesitamos en momentos tan difíciles. Sí, bueno, saludar a toda la filigresía de nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene esta gracia, que es la de llevar el nombre del Santísimo Salvador, llevar el nombre de Cristo, San Salvador de Jujuy. No son muchas las ciudades en el mundo que así lo llevan, y para los creyentes, para los católicos, realmente es una bendición. Así que bueno, agradecer por supuesto a Monseñor Fernández, agradecer a todos los que hicieron posible este hermoso momento de encuentro, que fue la procesión y la misa acá en el centro de la ciudad, y por supuesto, saludar a todos los jujeños en el Día de su Santo Patrón. Bueno, simplemente seguir trabajando en conjunto al abrigo de nuestro Señor Jesucristo por la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria, cada vez más amigable y cada vez más justa.